Remedios caseros para prevenir la enfermedad COVID-19, dudas sobre la vacuna y otros procedimientos médicos, xenofobia y discursos en contra de las instituciones. Todo esto forma parte de un cóctel de contenidos falsos o engañosos que día a día transitan por medios digitales y redes sociales. Es una enfermedad, lo que causa la pandemia en la que estamos actualmente, es un virus, una enfermedad que ha sido desconocida con mucha incertidumbre y precisamente actores y grupos sociales se aprovechan de esa incertidumbre, que no es posible producir esa cantidad de resultados con la celeridad que la sociedad demanda en este momento de incertidumbre y politiza, capitaliza esa incertidumbre y empieza a crear toda una serie de discursos pseudocientíficos que ofrecen resultados y ofrecen respuestas, pero no son ciertas, sino que son pasajeras. Este es el primer acercamiento al tema que se efectúa en nuestro país con la participación de disciplinas como la comunicación, la lingüística y la computación. El estudio permite encontrar creencias y conocimientos pseudocientíficos a los cuales las personas se adhieren y que en algunos casos pueden ser peligrosos para la salud pública. En comunicación de la ciencia hay un fin último, como un objetivo macro, que es poder integrar los temas científicos y tecnológicos a la vida diaria de la sociedad. Eso implica procesos de democratización, de apropiación de la ciencia, de ciudadanía científica y siempre pensar la ciencia o todos los procesos de conocimiento científico como asociados a bienestar. ¿Para qué la ciudadanía va a utilizar ese conocimiento de ciencia, sea teórico, metodológico, de resultados? Finalmente, el estudio también llama la atención sobre cómo la comunicación de la ciencia a la ciudadanía se ha enfocado en dar cuenta de los resultados científicos más que del proceso que lleva a esta generación de conocimiento. Este énfasis en la ciencia de resultados ha constituido un caldo de cultivo para otro fenómeno de nuestros días, conocido como la posverdad, en el cual la opinión es más importante que los hechos y las evidencias científicas.